Acá comiendo panchito con papa frita y mayonesa. ¿Este es la del carrito de Carlito? Panchito de Ajo. ¿Cumpleaños? Vení a comprar. ¿Este paga el chino también o no está este en el presupuesto? ¿Este paga el chino? Rengo, rengo, pero vengo. No se olviden de pagar. El ángel tiene mil pesos. Hace el bobby. No, 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 no. No lo vas a hacer. No, 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 no. El gimina de Ajo. ¡Gracias!